No entren en la batalla de la manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje es lo más perverso que hay. A mí me gusta decir que es muy importante ver lo simbólico de las cosas porque lo simbólico es algo propio del ser humano. Nosotros nos movemos por símbolos. Pues lo que simboliza una cruz, lo que simboliza una media luna, lo que simboliza, pero es lo que simboliza. Y precisamente cuando rompemos la importancia de lo simbólico caemos en lo diabólico. O sea, la palabra diabólico tiene su origen en que lo diabólico es lo que rompe lo simbólico. Y es un poco como la gran perversión del lenguaje. En España se empezó a hablar de la IBE como interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces, como todas las mentiras, tiene algo de verdad. Eso lo decía San Agustín, que lo malo de la mentira es la parte de verdad que hay en ella. Entonces, pues cae de verdad en el IBE por lo de embarazo. Pero ni es interrupción porque es irreversible y las interrupciones son reversibles. Ni es voluntaria porque la mayoría de las mujeres que abortan se ven abocadas por una ley, por una presión social, por una situación tremendamente injusta.